Suspendido de forma definitiva el clausura 2020, las instituciones ya trabajan de cara a la reanudación oficial de las actividades. Sin quedarse en el camino, Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, dejó en claro que se encuentra al tanto de las principales inquietudes del primer equipo de la institución. Comenzando por el caso de Brian Lozano, quien al día de la fecha es una de las figuras del equipo y cuenta con muchas chances de salir en caso de recibir una oferta. El director técnico explicó, seguramente va a ser un jugador apetecible, siendo uno de los mejores futbolistas de la Liga MX. Es un jugador determinante con un crecimiento importante en su rendimiento, con asistencias y goles, exteriorizando que la cuota ofensiva lo tiene más que satisfecho. Almada al ser consultado sobre qué le falta al equipo, posicionó su mirada sobre la zona defensiva y manifestó que allí existe un hueco que no se ha podido llenar. Utilizando como ejemplo los dichos de un periodista de Fox Sports, que indicó que la defensa central sufrió durante el campeonato. Guillermo haciendo referencia al puesto en cuestión explicó, es un tema que lo hemos tocado. Confirmando que desde el cuerpo técnico de los guerreros, ya se comenzó a trabajar a futuro en la aparición estelar de un central capaz de hacerse cargo de la defensa. El director técnico de Santos Laguna agregó, hemos tomado la decisión de subir a algunos futbolistas que estaban en la sub-17 para empezar a competir en una categoría más arriba, para tener más cercanía con la primera división. Dejando en claro que el proceso puede llevar su correspondiente tiempo, dado que se está hablando de la formación de un juvenil, el entrenador Charrua cerró. De acuerdo a su evolución e integración, esperamos a ver si podemos llenar ese vacío, concluyó Guillermo Almada.